hola muy buenas muy buenas aquí estamos en de división voy a hacer una un encuentro es una misión como una misión secundaria opcional te van dando encuentros en cada piso franco y misiones secundarias antón era un buen hombre así que venga hoy para que conozco desde que se unió al equipo hace seis años un gran trabajador una ayudita para encontrar los ministros gracias nuevo objetivo tengo que buscar recuperar su ministro vamos para allá y 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 ¡Suscríbete! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Esto de disparar así sin asomarse... ...es como ahora. Vamos a coger el maletín este... ...con la cancha recortada que llevo de escopeta. Adiós. El primero colocado. Venga, que lento va con el maletín. Debe pesar... ...50 kilos el maletín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, muere. Ahí está. Por el maletín. ¡Venga, que es el último! ¡Venga para allá! Ahí estamos, a fuego para allá. Aquí lo tengo. Confirmado. Recogida marcada. JTF notificada. Completado. Encuentro completado. Bueno, chicos. Un saludo y hasta luego.